qué tal banda este smoke y aquí les traigo otro vídeo sobre sea of conquest fire at war continuemos con las gemas de especialización de temporada esta vez hablemos de las gemas rojas pero primero si te gusta mi vídeo no olvides darle like después de verlo sabes que estaré muy agradecido las gemas rojas tienen bonus de ataque estos son ataque impacto daño crítico y probabilidad crítica tomaremos ventaja del ataque realizado sobre mi flota por fly to sky de la banda sin para realizar las pruebas con las gemas fly to sky tiene el mismo nivel de barcos que yo tiene un poco más de poder general está más avanzado en astrología y levemente más poder de héroes mi flota lo supera en poder de partes de barco tenemos los mismos barcos básicamente los mismos héroes con la salvedad de quienes acompañan a cordelia en el porta tormentas pero en general estamos bastante parejos mi configuración de especialización de temporada me permite seis gemas rojas así que probaremos qué efecto tiene dejar solo gemas de un mismo tipo y algunas combinaciones primero he colocado solo gemas de probabilidad de críticos como pueden ver todos mis barcos quedan con al menos un 100% de probabilidad de críticos y daño crítico que ronda el 150% esta configuración ha sido solo con fines de prueba ya que no es recomendable tener solo gemas de probabilidad crítica dado que más allá del 100% de probabilidad crítica no existe ningún efecto práctico en el combate por lo que estaríamos desperdiciando la posibilidad de sumar otros bonus que si tengan efecto positivo realizo tres ataques con esta configuración y todos son derrotas mis barcos producen poco daño y su martillo de guerra es un monstruo cambio entonces mis seis gemas rojas y colocó solo gemas de daño crítico ahora el cp de mi flota supera al suyo el primer ataque es nuevamente una derrota pero si puedo ver que mi martillo de guerra por fin inflige un daño interesante a pesar de todo su martillo de guerra sigue siendo una máquina de daño hunde rápidamente al orochi y mi barco insignia es hundido antes de que mi martillo haga el trabajo entonces vienen los ataques 2 y 3 con esta configuración de daño crítico el segundo ataque es una victoria con el orochi y el porta tormentas infligiendo un buen daño y sobre todo el martillo de guerra que a pesar de ser hundido fue el barco que más daño infligió su martillo nuevamente es una bestia y les debo unas cervezas a mi orochi que aguantó hasta el fin y terminó de hundir a su martillo y su porta tormentas luego en el tercer ataque nuevamente es una victoria y esta vez es mi martillo de guerra el que sobresale con un gran daño y con ayuda del orochi como siempre su martillo sigue infligiendo gran daño a mi flota aquí ya podemos sacar algunas conclusiones y ver que un buen bonus de daño crítico beneficia bastante al martillo de guerra he comenzado a usar glimstones en sea of conquest normalmente por 10.000 de ellas pagaría más de 100 dólares esto debido a mi moneda local y a los impuestos digitales pero solo pagué 89.99 dólares gracias al patrocinador de este vídeo paxify dependiendo de tu país precio e impuestos digital podrás ahorrar entre un 10 y un 35 por ciento en tus compras paxify es una comunidad de discord con más de 10.000 miembros a los que les ha ahorrado más de 4.1 millones de dólares en los últimos tres años paxify está lanzando su nueva app que hará conseguir descuentos algo totalmente sin esfuerzo y esta próxima a ser lanzada la app mejorará el servicio y lo llevará al siguiente nivel con características como registrarse en dos clics seguimiento de tus órdenes en tiempo real soporte por personas reordenar en sólo tres clics y una sola moneda para todos los juegos los cupos son limitados dale clic al link en la descripción para unirte a la lista de espera y asegura tus beneficios exclusivos con pacify no sólo jugamos lo hacemos de manera inteligente no te lo pierdas el siguiente cambio es colocar sólo gemas de impacto mi cp vuelve a quedar por debajo del de flight to sky realizo mis tres ataques y nuevamente sólo derrotas su martillo de guerra sigue siendo dominante y mis barcos no marcaron grandes diferencias por último cambio todas las gemas a bonus de ataque realizo los tres ataques y otra vez tenemos sólo derrotas sin embargo si analizamos gráficamente el daño que infligió la flota en cada caso podemos ver que los mejores resultados fueron con las gemas de daño crítico y de ataque inclusive podemos ver que el daño con las gemas de daño crítico fue mejor que los demás considerando que para este gráfico he utilizado el daño promedio de los tres ataques excepto en el caso de las gemas de daño crítico que sólo utilice los datos del ataque que perdí y aún así fue cuando más daño infligió la flota basándome en estos datos probaré colocar cuatro gemas de daño crítico y dos de bonus de ataque nuevamente mi cp queda levemente por sobre el suyo realizamos los tres ataques y nuevamente derrotas pero puedo ver por la cantidad de daño infligido por mis barcos de que hay una mejora así que qué pasa si sacamos una gema de ataque y agregamos una de probabilidad crítica probamos y veamos el resultado esta vez tenemos sólo victorias con la flota en general y con prácticamente cada barco de ella teniendo un mayor daño infligido podemos ver entonces que se trata de una combinación de factores el daño crítico es definitivamente el ingrediente principal pero tener una buena probabilidad de críticos que no exceda el 100% de bonus en nuestros barcos y una pizca de bonus de ataque parece ser al menos en mi caso la receta correcta les insto a probar y encontrar la suya ok banda hasta aquí este vídeo como siempre únanse a mi disco y síganme mis otras redes sociales suscríbanse a mi canal no olviden darle like al vídeo y activen la campanita para que sepan cuando suban nuevo contenido este smoke les deseo un gran día bye bye y